también tuvimos la suerte que en aquella época en en galicia montaron un congreso de seguridad informática que era en galicia porque si no había en otro sitio y fue allí porque al ser dispalino se me dieron la entrada para asociación sin ánimo lucro al final todo esto es networking conoces a uno de los otros te conoce a ti esos básicos 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 hasta para pillar lo que sea lo que sea es esencial y ahí es cuando pues hay gente que le gustan actores hay gente que le gustan futbolistas para mí mi rollo máximo era kevin mitnick que era el hacker de los cóndor el cóndor kevin mitnick kevin mitnick es la figura legendaria de la historia del hacky te lo tienes que traer que habla español no yo traté hay una ya es que esto ya lo he hablado muchas veces que es el tema de inglés o sea que está ahí lo más que está hay perfiles que me encantaría traer sí pero es que problemas que un día seguramente voy a perder el miedo y lo voy a hacer pero el miedo que me da es una si tengo un trado yo puedo o sea yo puedo hablar en inglés perfectamente pero una se va a tener que igualmente alguna forma traducir y lo ideal sería doblar porque yo tengo mucha audiencia en spotify en apple podcast que no va a poder leer por lo tanto tendría que haber un doblaje de una charla de horas o sea a nivel de infraestructura es complicarme un poco la vida pero sí hombre que no puedes hacer perfectamente sí complicar complicarse un poco pero claro kevin mitnick es la gran figura legendaria mítica del hacker del hacking histórico no como es de hecho hay como dos mandos uno que los que estamos equipos mitnick y otros que ese equipo shimamura que es el el mitnick asiático el mitnick asiático que ayudó a pillar a kevin mitnick que hizo este señor este señor escuta poco la este señor hizo muchas cosas desde la adolescencia ya empezaba a infiltrarse a sitios hablamos de una época anterior a la vía a finales de los 80 quizás a mitad de los 80 y él lo que hacía era conocer cómo funcionaban los sistemas de telefonía para utilizarlos y llamar gratis hacer estas cosas cosas que por ejemplo ya hacía bosnia que era de apple y con con jobs vendían una cajita azul que servía para hacer llamadas gratis y es antes de la apela vendían esto de hecho steve jobs y bosnia ilegalidades llamaron al papa pero el papa no se pudo poner eso es una historia real que dice sí el de steve jobs y bosnia que los creadores de apple sí sí toca te lo has jugado que steve jobs no era un gran programador ah no el que era un gran programador era bosnia que era el genio o sea eran dos genios uno de marketing sí que es jobs evidentemente y el otro de puramente programación verdad sí 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 bosnia que era y sigue siendo es una puta máquina no yo jobs pero bosnia que sigue siendo una maldita máquina y bueno hacía estas cosas de las llamadas y tú de las guay cómo lo hacía entraba por ventanas al principio lo que hacía era entrar por la ventana robaba los libros de todas las especificaciones técnicas y hacía la ventana no dices físicamente físicamente y la primera vez que le pillaron es porque ya no es el mundo cibernético o sea que el tío veía un edificio o sabía qué edificio era se colaba por la ventana robaba los libros y gran seguridad también y grandes alarmas había en ese momento coste que esto a día de hoy en ejercicios de red team que son ejercicios que se hacen contra empresas y tal premio pago contrato y todo esto hay una parte que es física o sea para qué te voy a vulnerar la parte de internet si tienes mala física yo puedo entrar allí enchufar un tío tenía cojones como para físicamente que ahí sí que si te pillan es un allanamiento de morada y te vas a tomar por el pillaron la primera vez ya sé que se se ve que le pesó a la novia de uno de los que habían entrado y lo y los se lo dijo o sea pero ya empezó mal pero si yo sí 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 la madre que le gustaba que le gustaba luego técnicamente pues iba saltando centralita llamaba por teléfono estos modems y ponía usuario password el tío y cómo sacó el usuario paso un exploit no llamaba a la empresa decía soy el secretario del jefe no sé qué tengo la urgencia me des esto y convenció a la gente si lo mejor de mente que es que tenía un poder de convicción brutal ha escrito libros sobre eso y tiene hasta un decálogo de lo que espera la gente de uno y cómo utilizarlo en tu propio beneficio para sacar este tipo de cosas esto también se hace a día de hoy también tenemos dentro de las pruebas de red team llamar a la gente que está en recepción intentar pasar esa es mira la urgencia la autoridad intentar pues pasar al siguiente nivel de una clave de las que no deberían tener pegadas en post muchas empresas la tienen y ahí escalas tú ahí ya entras en la organización y puedes hacer cosas vamos a hablar ya no de un tema de programación sino un tema psicológico puramente en la concienciación es muy importante y en eso era más que técnico quizás que tengo también pero mucho más en la parte de lo que se llama ingeniería social de convencer a la gente de hacer lo que tú quieras que hagan y estuvo tiempo haciendo este tipo de actividades sí y entrando en empresas muy tochas las relaciones con el gobierno y en el gobierno entonces también aquí ayudó mucho a la prensa a crear todo un halo de misticismo a su alrededor se decía que con el teléfono podía hackear dando silbidos no podía hacer eso pero pero hubo fue la primera vez que se utilizó la palabra hacker porque esto viene de muchos tiempo mucho tiempo anterior de una manera despectiva de una manera que es un delincuente y bueno esto luego ayudó a hollywood pero pero vamos que este caso fue el que desencadenó que ahora alguna gente hable de una manera mala algo bonito de su historia es que lo pillan bueno persiguen hay la película take down creo que se llama el libro y la película no me hagas mucho caso más se va escapando por todos estados unidos le intentan pillar muchas veces y cuando le pillan porque entre el ordenador de shimamura del mini caseático y éste se pica entonces ayuda al fbi que se entra ahí por cojones porque quiere sea por vacilar no no le quería le quería robar un software se lo robó el otro se pico y le empezó a ayudar al fbi a perseguirlo y gracias a la ayuda de shimamura lo pillan ese argumento de película película realmente esto es lo mejor cuidado que aquí viene el giro cuando ya estaba en la cárcel tuvo una llamada a shimamura en su contestador que era mendic haciendo voz de chino puteando pero no tenía acceso a teléfonos como lo hizo a día de hoy no lo ha dicho estando en la cárcel ya detenido sí que sí que es magia sí sí el cabrón estando dentro de la cárcel consiguió hacer este último truco y eso es que lo tienes que tener controlado de a ver yo me puedo tener algún contacto es un sitio que llamas cada x horas para que no haga esa llamada y bueno es bueno tiene un nombre esto sabes es el del hombre muerto sabes que cuando no se pisa el tema es cuando salta la alarma hostia pero el tío lo tenía todo pensado tuvo mucho tiempo en la cárcel pues no sabría decirte pero unos cuantos años se comió y luego a la salida no podía utilizar ordenadores ni nada le tenían mucho miedo ahora tiene un una no varias empresas de ciberseguridad y de hecho una de ellas está precisamente basada en la concienciación de los usuarios o sea que ahora mismo está en el puramente en el campo de la legalidad después de su vida loca y tú lo conociste yo en este justo en este congreso donde fue Kevin Mindy de Galicia mi ídolo y ahí tengo mi foto con pelo y con Mindy que te haría más ilusión volver a ver a Mindy o tener pelo tener pelo es fácil un viaje un viaje un viaje una volver a ver a Mindy pero ves esa entrevista si no lo haces tú me gustaría hacerla a mí si te gustaría no tener una o incluso tener una cena con él ir a un romántico romántico o sea por los canales de Venecia cogidos de la mano sería precioso aunque yo lo veo que a lo mejor te acabas robando toda la información igualmente porque es un tío que te convence de lo que quiere o sea el tío tiene una labia hablasteis un poco por eso pudisteis o fue muy rápido fue foto y adiós algo que me quedo con él es que se debió siete redbulles que dije wow tiene que ser un personaje evidentemente bueno el chema alonso sí que tuvo la oportunidad de estar con él varias veces en es que en eeuu hay unas convenciones la defcon es la más importante históricamente a nivel mundial y ahí sí que va este señor también a vender sus productos y sí que tuvieron relación y bueno pues el chique habla aún más con él habla para poder compartir más hay algún otro hacker mega legendario de estos con estatus que traspasan no tan solo ya el tema informático sino que van más allá tenemos a mí ni que seguramente es el que más hay algún otro que o que no sea tan conocido pero que tú digas este tío esta tía era dios o sea brutal no es tanto de programación pero me acuerdo que también vino a otra de estas que claro hay una cosa llamada pgp que es un sistema de descifrado que no lo puede romper nadie a día de hoy tampoco y de hecho en su época era considerada arma militar y no se podía sacar el código fuente y tal de eeuu y hubo bastante queja de hombres software había gente que se lo tatuaba que que dices era un arma militar andante y que hubo un chorre vuelo ahora ya esto está superado vale pero conocí al señor que que hizo este software y también es bastante guay luego no me acuerdo el nombre pero el que rompió la ps2 y hizo el jailbreak del iphone ese tío también es bastante potente creo que hace poco le dijo a elon lo de lo de trabajar sí sí creo que lo vi que vi una noticia de que de que elon más que ahora mismo en twitter tiene tres trabajadores y medio no que iba a contratar o quería contratar a un hacker legendario también se lo vi como noticia pero que twitter antes tenían un hacker legendario en seguridad y lo echaron los dueños anteriores quién no sé el nombre pero era de uno de los grupos legendarios de estos de un grupo legendario y fue a hablar al congreso de eeuu sobre ciberseguridad y la importancia que tiene y lo echaron lo echaron pero bueno suele pasar en empresas grandes que cuando no te llevas bien igual con la nueva con la nueva gente claro ahora hablamos mucho de el hombre ahí joder siempre hubo gente con intereses políticos no sé qué pues si te cambian un par de jefes tú igual lo interesas por la forma que tienes tú de hablar entonces se va no creo que tenga problemas no lloremos por él no porque seguramente si no sé en twitter será cualquier otra grandísima empresa dinero no me va a faltar ni de coña